Son lideras, son lideros de Ciudad Cumbia TV, el día de hoy venimos nada más y nada menos que con el Inge Bumper, sonido Davey, vino acá a vibrar el audio, vine a checarlo, así que no puedes dejar de ver este video, checa. Miren amigos ya venimos llegando, entrando, hasta las entrañas del sonido Davey, ahí está amigo, acabamos de llegar Ciudad Cumbia TV. Muy bien Ciudad Cumbia, bienvenido aquí a casa, estamos instalando el audio con el Ingeniero Bumper, esperamos que la banda se deje caer la greña para que chequen nomás. Eso, vamos a estar aquí checando, ahorita estamos haciendo el video, vamos a ver que tal, miren chequen nada más, ahí está ya el Inge Bumper, el Inge Bumper está aquí ya checando el audio. Un poco barato, un poco barato. Al efecto 3, por si quieres modificarlo, al 15, al 16, y de ahí nos saltamos aquí, al rack 5, al 6, al 7, vamos a agarrar el 8. El 8, ok. Cuando tú, acá nosotros tenemos un, aquí si te das cuenta tienes dual ecualizador y estéreo ecualizador, yo quiero un estéreo ecualizador. Ok, ¿cómo, cómo, 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 aquí no está asignado a ningún lado, yo lo quiero asignar al izquierdo, el de arriba y el de abajo a la derecha. Entonces, ¿cómo, cómo los asigno? Si te das cuenta, aquí tiene, esto por lo regular todo esto se maneja por estos potes. Con este vas a setear el de arriba Si tú te das cuenta Ahí está, mira, ahí está ya Está afuera Yo no quiero canales Aquí vas a parar a 32 canales Después de los 32 canales que vienen Los salidas Yo no quiero en las salidas tampoco Vamos a ver cuántas salidas 12 salidas Cadence y 16 salidas Que son las que tiene atrás Yo no quiero salidas Yo quiero a matrices Yo tampoco quiero matrices Las matrices son estas Yo no quiero matrices Son 8 matrices Yo quiero Y ahí viene el left y right ¿Ya viste? Yo quiero a left ¿No? Ok Y ahí le pongo Ahí ya está Yo lo único que le voy a hacer Mira, yo cuando vengo Me gusta venir Y es un placer eso No, pues si yo vine Si yo No De tu tablet Desde Mutelo Desde tu tablet No, si yo Como se llama Desde un principio Si necesitaría uno más tiempo No, no No, es puro tiempo y tiempo No, no, no No es tan fácil Ahorita lo único que le viene Ustedes tienen sus juguetes La forma más correcta Hay que usarlos bien Si, por ejemplo Ahorita ya Este lado está conectado De una forma Y este de otra forma Este está de la forma Que siempre la tabaca Y este de la forma Que ahorita Por las especificaciones O metimos verdad Al goble Como debe de ir Hoy te vamos a oír Cuál es la diferencia Porque te pedirás No, está bien No, está bien No, está bien Ok Acá tiene también De repente Tiene un Swiss No No No, no, no Ok Vamos a darle De aquí primero Ven acá Le vamos a soltar Entonces Ven Bueno Ya checamos La ecualización El crossover Vamos a ver Si no tiene Otra cosa Que es un dinámico Tiene El compresor El compresor El dinámico Es un dinámico Es el grado Ese lo vamos a quitar Tantito Ah, perdón Ahí está Yo no lo creo Delay Tiene delay Delay está afuera ¿Qué más tiene? El icono Uno Left side Dos Va a dejar La polaridad Que todo Este positivo 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 Esos son Las entradas Las entradas De los canales Aquí tu entrada Está bajita No sé Le voy a abrir Nada más En el El grave ¿Para que el grave Debe de tirar más? ¿No? No Ok Otro Otro Pero Hasta ahí Actuó ¿Ya viste? No sé No sé Si serán Los procesos También El uso ¿Ya viste? ¿Ya viste? Es que tira muy Vaquita No es muy normal Pero bueno Vamos a dejar Porque son cuatro Cocinas Y son 618 Debe de sonar Más chingón No sé O sea Estamos checando Todo Pero eso Ya es El proceso Bueno Ahí están Los graves A ver Déjame Este Es que Yo lo veo Muy bajito De todos A ver Por qué Deja A ver Esto Tiene que Algo No No te gusta Si Vaya 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 Mi compas Sonido Sonido De Esther También presente Jorge Sonido De Esther Ahí está Para Bumper Que nos acompaña Desde Puebla Puebla Bravo Bravo para Bravo para Seguimos adelante Publicidades Publicidades Román También ya Para mis compas De sonido Cerita Que ya nos acompaña Maki 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 La voz Y Ceramix ¿Verdad? También ¿O no? Sí ¿Verdad? Son las mismas Son Ceritas También son Con botas Bueno Ahí está Ya Estamos probando En el equipo De audio Que hoy Nos está Haciendo el favor Nuestro compadre Desde Puebla El Gran Bomper El Gran Bomper El Gran Bomper Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like